A partir de ahora, por esta emisora, un momento de fe y esperanza. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes grandiosamente. El Señor Jesús dijo, Mi amiga y mi amigo, cuando alguien recibe el Espíritu Santo, todo cambia. Cambia el temperamento, cambia el corazón, los pensamientos, el carácter. Es decir, la persona pasa a reflejar la imagen y semeranza de Dios a este mundo a través de su vida. Por ejemplo, quien fracasa en la vida espiritual vive en la fe natural y fracasa en todas las áreas de su vida. Pero aquellos que reciben el Espíritu de Cristo ya no vive en la fe natural, si no vive en la fe sobrenatural. De manera que el mundo y el pecado ya no ejercen dominio sobre su vida. Porque mi amiga y mi amigo, cuando la persona recibe el Espíritu Santo, es este Espíritu, el Espíritu de Dios, es quien guía la persona. Da ella la dirección, da ella la sabiduría y el poder y todas las condiciones para que ella pueda alcanzar una vida plena, una vida feliz, realizada en todos los aspectos. El Señor Jesús vino a este mundo para atraer esta vida en abundancia. Pero esta vida es para los que reciben el Espíritu Santo, el cual está disponible para los humildes de espíritu. Y que están dispuestos a pagar el precio para recibirlo, que es el sacrificio de la propia vida. El Señor Jesús, mi amiga y mi amigo, enseñó que nosotros no podemos servir a dos senhores. Entonces, para que Él sea nuestro único Señor, hay que renunciar a otros senhores. Por ejemplo, renunciar la vanidad, la lujuria, la avaricia, el orgullo, vaciarse de sí mismo, dejando de ser Señor de sí mismo para ser servos del Altísimo. Para esto, hay que sepultar la vieja naturaleza, através del bautismo en las aguas, para que así uno pueda renascer con una nueva naturaleza que estará sorrita a la palabra de Dios, que agradará a Dios, que vivirá para Dios. Y es a partir de ahí que usted comienza a disfrutar de una nueva vida, de la vida en abundancia que Jesús vino a traer a este mundo, y además, la alegría de la salvación. Por eso, nosotros estamos en una jornada especial, preparando-nos para el gran día de Pentecostés, que ya acontecerá el 28 de mazo, en todas las iglesias universales. Y usted tendrá la oportunidad de entregarse a Dios por completo, de prepararse, de limpiar su corazón, bautizarse en las aguas, entregarse a Jesús por completo, para así estar preparado para el gran derramamiento del Espíritu Santo, en todas las iglesias universales, en el último domingo del mes de mazo. Participe con toda su fe. Vamos ahora a testimonios, y enseguida volvemos. Mi nombre es Cleonice Oliveira Suárez, tengo 47 años, y soy servidora pública. La primera vez que escuché de la Iglesia Universal, yo estaba buscando soluciones para problemas definidos. Pero escuché hablar muy mal de la Iglesia, y comencé a tener curiosidad. Comencé a ver la televisión, revistas, noticias, y todo lo que escuchaba hablar era muy mal del Obispo Macedo y mal de la Iglesia Universal. Y yo creí en aquellas noticias falsas, y me alimenté de ellas por mucho tiempo. En ese periodo también empecé a difundir noticias falsas de la Iglesia, porque yo creía que el Obispo era un charlatán, que él era un ladrón, que él era un mentiroso que engañaba a las personas. Y aquello me generó una indignación y un odio muy grande contra la Iglesia y contra el Obispo Macedo. Yo me preparaba para ver las noticias, para ver qué es lo que iban a decir en contra de la Iglesia. Grababan dentro de la Iglesia, mostraban cosas que no eran reales, pero para mí aquello se volvió verdad. Yo tenía en mi cabeza que el Obispo era un gran mentiroso, un ladrón, y todos los pastores de la Iglesia seguían la misma idea de él. Y aquello para mí me dejaba con mucha ira, con mucha indignación. Cuando oía la voz del Obispo en las entrevistas que ellos manipulaban, le tenía mucho odio al Obispo. Yo tenía asco del Obispo. Llegaba a tener náuseas de su voz. Yo tenía mucha rabia. En mi mente él era un manipulador. Yo me enfermé en ese periodo. Las peleas en mi matrimonio se desarrollaron de una forma aterradora, porque mi marido y yo, a pesar de estar en el inicio de nuestro matrimonio, no nos entendíamos. Vivíamos de favor en la casa de mi mamá, y las deudas se fueron acumulando debido a mis enfermedades y a las de mi hijo. Mi marido recibía sueldo negativo. Él le quedaba debiendo a la empresa, porque gastábamos todo lo que conquistaba con medicamentos. Semejante era mi enfermedad. Hospitales, consultas, exámenes y medicamentos que no resolvían los problemas y las peleas en el matrimonio. No pasábamos una semana entera sin pelear. Y la tristeza se fue apoderando de mí. Comencé a perder mucho peso. Empecé a estar muy débil. Todo lo que hacíamos no tenía éxito. Y el vacío fue apoderándose de mi vida. Yo era una mujer muy triste, muy vacía. Miraba a mi hijo enfermo. Todo lo que hacíamos para él no funcionaba. Todos los medicamentos que eran recetados no funcionaban. Mi marido me culpaba por eso, porque no entendíamos el porqué de todo eso. En ese periodo, mi mamá también enfermó. Mi mamá empezó con un dolor en la pierna que quedó 12 días postrada encima de una cama. Y el médico simplemente le dijo a ella, no sé qué tiene usted, porque no logro encontrar nada en los exámenes. Solo que en ese sufrimiento de mi madre, un tío mío que estaba alejado de la presencia de Dios, decidió buscar una iglesia para buscar al Señor Jesús. Y un obrero oró en la blusa de mi madre y dijo, póngale esta blusa a su madre y ella va a salir de la cama. Mi mamá se asustó porque aquella fe, porque nosotros nunca habíamos escuchado de aquella fe. Y ella le llevó la blusa a mi mamá, ella le puso la blusa. Esa noche ella durmió y al día siguiente ella salió de la cama. Yo me asusté ante eso. Yo dije, espera, ¿y entonces qué está hablando de esa iglesia universal? ¿Cómo es eso? ¿Por qué hablan tan mal de la iglesia, haciendo que mi madre, que estoy viéndola sufrir, salió de la cama? Hay algo diferente ahí. Y fue entonces que el domingo toda nuestra familia fue a la iglesia, con una alegría enorme de ver a mi madre caminando otra vez. Es lógico que llegué muy desconfiada, con un ojo abierto y otro cerrado porque tenía miedo de ser robada. No tenía nada. Enferma. Mi marido endeudado, un hijo enfermo, pero tenía miedo de ser robada. Entonces llegué muy desconfiada, muy resistente, pero comencé a participar. Las personas eran muy cordiales, los obreros eran muy felices, y yo tenía una tristeza muy grande en mi interior porque estaba pasando muchos problemas en mi matrimonio, con mi hijo, con todo. Yo me pregunté, ¿qué estoy haciendo allá afuera? ¿Por qué estoy tan vacía? ¿Qué es lo que esas personas tienen diferente? Yo salí de ahí con otra visión, y aunque entré en la iglesia desconfiada, y con mucha renuencia de la iglesia universal, yo salí diferente. Salí pensando, aquí está Jesús. Esa alegría no es aleatoria, esa alegría no es por nada. Las personas son diferentes. ¿Y cómo es que el obispo va a engañar a tantas personas? Yo comencé a preguntarme, a cuestionarme. Recibí oraciones, fui alcanzada con milagros, yo fui ayudada, mi hijo fue ayudado, mi hijo fue curado de asma. El médico ya nos había dicho que tal vez se detendría en la adolescencia, en una fase adulta, así es que algún día tendría cura. Yo fui curada, las piedras desaparecieron de mis riñones, yo tenía muchas piedras y se desaparecieron. Mi matrimonio fue restaurado, dejamos de pelear. A causa de las noticias falsas, yo casi perdí mi vida, casi me quité la vida. De tanto creer en noticias falsas, yo sufrí mucho. Yo odié, tuve rabia de un hombre, un hombre de Dios, que oraba por mí sin saber de mi existencia. Entonces hoy cuando hacemos los trabajos sociales de la iglesia, cuando hablamos del Señor Jesús, el Dios de la iglesia universal, yo que era perseguidora, hoy soy perseguida. Porque las personas hablan así, ¿eres de aquella iglesia? Yo les digo, sí soy con mucha honra, porque yo sirvo a Dios ahí. Y si tú también quieres salir de esa situación en la que estás viviendo, ven con nosotros, compruébalo. Haz la prueba, no lleves tu cartera, no lleves tu bolsa, ve, ve sin nada. Y pon atención a la palabra, porque lo que viene del altar es lo que nos alimenta, es lo que nos fortalece, para que tengas un encuentro con Dios así como lo tuve. Hoy si tuviera la oportunidad de hablar con el obispo y de pedirle perdón, por tanto odio que yo le tuve, por tanto rencor que le tuve, yo le pediría perdón, yo le pido perdón al obispo Macedo, le pido perdón a la iglesia universal, los pastores, son hombres de Dios, que están en el altar para salvar vidas, salvar almas. Hoy yo soy una mujer tan feliz, tan feliz realizada, yo llegué a un nivel de alegría tan grande, que no tengo nada que perder, nada que perder. Mi amiga y mi amigo, cuando el Espíritu Santo entra, en la vida de una persona cambia, transforma todo, por esta razón prepare-se para este gran día, el gran derramamiento del Espíritu Santo, que será un día muy especial, domingo 28 de mazo, el gran día de Pentecostés en todas las iglesias universal. y nuestro templo de la fe, avenida San Martín, número 40, entre bloque de armas, y la estación del metro, Artigas, participe con toda su fe. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El día de Pentecostés marcó el cumplimiento de la mayor promesa que el Señor Jesús hizo a todos aquellos que creyeran en su palabra, el bautismo con el Espíritu Santo. Este es el sello indispensable para llegar al fin de la caminata de la fe, y así alcanzar la salvación. Pero este gran momento no es fruto de la casualidad, como fue en el día de Pentecostés. Para el derramamiento con el Espíritu Santo, es necesario de una preparación y dedicación, para así alcanzar la mayor experiencia que una persona puede tener. Este miércoles, la continuación de la jornada al Pentecostés, una profunda aclaración sobre los pasos para recibir el Espíritu Santo. A las 7.30 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde y 6 de la tarde, en el Boulevard de Sabana Grande, cerca de la estación del Metro Chacahito, en el Templo de la Fe, Avenida San Martín número 40, entre el bloque de armas y la estación del Metro Artigas, contamos con un amplio estacionamiento, y en todas las iglesias universal del país. Música, Música, Ven ahora Espíritu Santo Yo estoy aquí Deja tu unción fluir Ven a tocarme Mi Señor, mi Rey es tuyo Todo mi corazón Ven ahora a recibir mi adoración Quiero ser una ofrenda viva En tu altar, mi Padre Mi vida yo la entrego en tus manos Aunque me haya en mí Palabras que decir Cuando tu amor invade mi vivir Toca en mi vida, Espíritu Santo Ven a envolverme, Espíritu Santo Y a renovarme, Espíritu Santo Muestra tu querer, Espíritu Santo Toca en mi vida, Espíritu Santo Ven a envolverme, Espíritu Santo Y a renovarme, Espíritu Santo Muestra tu querer, Espíritu Santo Quiero ser una ofrenda viva En tu altar, Espíritu Santo En tu altar, mi Padre Espíritu Santo Ven a envolverme, Espíritu Santo Ven a envolverme, Espíritu Santo Muestra tu querer, Espíritu Santo Muestra tu querer, Espíritu Santo Toca en mi vida, Espíritu Santo Ven a envolverme, Espíritu Santo